Voy a sacar a bailar y a la del vestido grana A la del vestido grana Voy a sacar a bailar y a la del vestido grana A la del vestido grana con ella voy a empezar a bailar por sevillana Con ella voy a empezar a bailar por sevillana Voy a sacar a bailar, porque bailando me olvido Porque bailando me olvido Y a la que me gusta a mi que no quiere bailar conmigo Ya no te acuerdes de mí, anda y venga a los infiernos Anda y venga a los infiernos, que no te acuerdes de mí Anda y venga a los infiernos, que no te acuerdes de mí Anda y venga a los infiernos Anda y venga a los infiernos, donde pasaste el verano No puede pasar el inviernos, donde pasaste el verano No puede pasar el inviernos Tú volverás, cuando vuelven los ríos Tú volverás, cuando vuelven los ríos Para más Ay Cristina, oh Safina, yo sé lo que me pasa Voy a gastar las esquinas de la puerta de tu casa Yo estoy loco por Cristina Y Cristina Liz entera Yo estoy loco por Cristina Y Cristina Liz entera Y Cristina dice que es una niña muy fina, pero a mí no me camela, es una niña muy fina, pero a mí no me camela. Ay Cristina, oh San Luis, yo no sé lo que le pasa, voy a cantar a la esquina de la puerta de tu casa. Te quise sin darme cuenta y un día de madrugada, un día de madrugada, ahora que quiero dejarme, ya no te puedo dejar, y ahora que quiero dejarme, ya no te puedo dejar. Amor maldito, amor maldito, amor maldito, que te llevas mi alma a mi pasito. Amor maldito, que te llevas mi alma a mi pasito. Amor maldito, que te llevas mi alma a mi pasito.